Ya para finalizar, nosotros planteamos hacer el congreso porque en particular, de hecho, gracias a la gente que viene fuera, porque Contemaria ahorita tiene una imagen de una ciudad violenta, una ciudad con muchos problemas de inseguridad, sobre todo por esto del narcotráfico y precisamente ese contexto de violencia es el que nos empujó con más ganas a realizar un evento en el que nos invitará a reflexionar por qué tenemos esta ciudad violenta. No se trata de, aquí en la ciudad hay un pensamiento de que el problema en sí son las balaceras, las ejecuciones, etc. y se les olvida que más bien eso es un síntoma. El problema de origen es pobreza, el problema de origen es desigualdad y también un problema de fondo es la forma en que construimos las ciudades. Si construimos una ciudad mal, genera desigualdad y eso genera violencia. ¿Cómo se ha hecho en Santiago? Partiendo con nuestro barrio Bellavista, que es un poco como el centro antiguo acá, un lugar precioso, con un estilo de vida que fue muy a la escala humana, las calles caminables, todo queda cerca y que de repente se empieza a desvalorar por distintos motivos y hay un deterioro muy fuerte y luego vienen las presiones, ah, botemos todo, esto no vale nada y no, eso es muy peligroso. La ciudad compleja no tiene una sola solución, tienes que encontrar, tienes que construir soluciones, es el tema. Uno puede mirar al lado, puede traer y adaptar, pero no copiar. Yo diría que el desafío central es constituir memoria, que todas estas experiencias que ahora son tan inmediatas, que parece que no van a desaparecer nunca porque son aquí y son ahora, se pueden perder y se puede encontrarse en una situación donde uno vuelve una y otra vez es a reinventar la misma rueda. Hay que hacer puentes entre los diversos grupos, pero hay que hacerlo dentro de lo que funciona, de lo que refleje la cultura local también. No es una cosa lineal, es una cosa como un crecimiento vegetativo, hay que saber nutrir, hay que saber podar, hay que encontrar recursos que son un poco como el sol. Para los que no conozcan, les voy a dar una pequeña introducción de qué es Bicitecas y ya no somos Bicitecas. Bicitecas hace, trabajamos bajo el eslogan de por ciudades más humanas, transporte sustentable. Somos una organización social sin fines de lucro, que llevamos ya 13 años promoviendo la bicicleta como medio de transporte y forma de vida en la Ciudad de México. El biotón, ciclista, automista, cuando fuera el transporte público tendrá seguramente distintas visiones de la Ciudad, diferentes interpretaciones, imágenes y preguntas. Yo creo que habría que distinguir entre la gente que se mueve en bicicleta, los ciclistas, y la gente que es activista del ciclismo, que son para empezar dos grupos diferentes. Quienes ya usan la bicicleta y están enfocados a convencer a otros de que ese es un buen método, no pueden pensar que con la misma sencillez, como ustedes ya lo ven ahora, otros van a tomar el mismo camino. Lo que hicimos fue preguntar a la gente cómo se movía, cómo se transportaba, si en automóvil particular o en transporte público, y luego le pedimos una serie de opiniones acerca del hecho de tener un coche. Y lo curioso es que resultó que sí, la gente que se mueve en coche dice que es muy conveniente, que es lo mejor, pero la gente que no se mueve en coche, la que usa transporte público, también piensa que tener un coche es algo conveniente. No tienen como dentro de su visión normal de desarrollo familiar, el moverse en otra forma que no sea al final con un coche. Que también les preguntamos qué opinaban acerca de los modos generales de transporte, y nos dijeron que si usarían el transporte público o lo seguirían usando, sí y solo si este fuera cómodo, rápido y eficiente. Muchas personas se van a vivir a las periferias, ¿por qué? Porque el suelo es más barato, porque la ciudad central se empieza a especular, empieza a crecer, pero a crecer en capital. Este es un mapa de la ciudad de Guadalajara, del área metropolitana. Nos dimos cuenta que había personas que tienen 25 años peraleando por el país o por las periferias de la ciudad, entonces eso nos ayuda a entender realmente que la bicicleta ya tiene un rato, solamente se ha visto este tema de la bicicleta en el área central de la zona metropolitana de Guadalajara, y no en las periferias, o sea, de ahí nace el hacer periciclistas. Con esto nos podemos dar cuenta que la bicicleta ya es un tema de agenda pública, de carácter político y de carácter social, que se vea que debe haber respuesta a esas demandas sociales que surgen de la población, que surgen de la ciudad, que surgen de las personas que viven la ciudad en bicicleta, que la viven caminando. Entonces tenemos una lona que decía se regalan agua y parches, pero pues estaba la lona y nadie se paraba. Teníamos una mesa toda cosqueta con sus planitos para que ellos llenaran las fichas. Se paraban y a partir de ahí ya sufrió el contacto, bajábamos, les explicábamos de qué se trataba, muy a menos, ellos se sentaban, nos contaban sus crónicas, de cómo sufren con el transporte público que circula por periférico, de cómo veían la bicicleta ellos como su motorcito para ir a trabajo. El periférico no sea tanto un sistema para las máquinas, sino que también se complemente con un sistema de accesibilidad peatonal, accesibilidad ciclista, accesibilidad universal, o sea, que se entienda como un sistema humano. La metodología social en ese sentido, o sea, realmente irte, salir a la calle, caminar por la calle y tienes, como nosotros decimos, rezar la ciudad con los pies y acariciarla con nosotros.